¿Cómo están amigos? Mi nombre es Giancarlo Bueno, hoy vamos a dibujar a Frankenstein Comencemos, lo primero que voy a dibujar va a ser la cabeza Vamos a hacer así una cabeza bastante cuadrada Entonces, bueno, nos tiene que quedar de esta forma Aquí un poco más largo Y por este lado voy a dibujar lo que es la oreja Es una oreja, pues, acorde, pues, al tamaño de la cabeza, ¿listo? Aquí van a venir la ceja de nuestro Frankenstein Y por acá va a venir la mejilla Que vendría de esta forma Aquí lo mismo, va a venir la otra mejilla Y vamos a hacerle como estas líneas Vamos a dibujar aquí el rostro Y viene acá hasta la oreja Bueno, aquí estas mejillas es como porque él de pronto tiene un poco No sé, es un poco anoréxico Entonces, listo Continuamos Aquí vamos a dibujar las cejas Tiene unas cejas bastante pobladas Y es bastante, bueno, parece hasta un cavernícola Vamos aquí a dibujar los ojos Aquí vendría el primero Y este lo vamos a hacer un poco más grande Aquí hacemos, pues, los punticos Muchísimo más pequeños Bueno, este es un poco más grande Porque, pues, el ojo es más grande, ¿listo? Aquí vamos a dibujar la nariz Aquí, pues, la otra fosa Simplemente que, pues, se ve detrás de la nariz Ahora vamos a dibujar aquí la boca Simplemente vamos a hacer Ahora vamos a hacer un poco mal humorado Y aquí, pues, obviamente los dientes Bueno, se nos está viendo como un poco raro Entonces, lo voy a dibujar por aquí el cabello Le vamos a hacer así un look bastante emo Bueno, pues, el pleco tampoco hasta el ojo Hasta los ojos, no, pues Pero sí, más o menos de este estilo Vamos a dibujar por aquí Una cicatriz que tiene No sé cuándo se la hizo De pronto se la hizo montando cicla Bueno, pues Pues yo las cicatrices que tengo Es porque monto mal cicla ¿Ven algo así? Simplemente hacemos así esta línea Y una par de X Pues para que sea que Como que lo intentaron remendar Le voy a hacer estas arrugas Para que no se vea como tan infantil Que sea un poco más rudo nuestro Frankenstein Y pues, lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo Aquí en la nariz Estas arrugas que ya A uno le salen cuando Está un poco más viejo Aquí le vamos a marcar un poco La barbilla Estas linecitas que uno tiene Debajo de la nariz Ahora también le vamos a hacer así Como ojeras Nuestro Frankenstein Está un poco desvelado Y listo Aquí un par de arrugas más Adaptar en el oído Si no quedaría como muy extraño Lo hacemos de esta forma Y pintamos aquí Bueno, ya lo único que nos queda De nuestro Frankenstein Es como estos tornillos que le salen Del cuello Entonces hacemos estas líneas Hacemos como un óvalo Pero sin cerrar Y aquí adentro En la parte de afuera Dibujamos como otro óvalo Aquí pues este Obviamente se va a ver Por afuera Entonces no tenemos que hacer el otro óvalo Entonces simplemente Nos tiene que quedar así Bueno amigos Espero les haya gustado el dibujo de hoy Pues como estamos en Halloween Estoy dibujando como personajes de terror Si desean ver más personajes como estos Entonces me gustaría que se suscribieran O pues para que estén pendientes De todo el contenido que subo todos los días No olviden seguirme en mis redes sociales En Facebook aparezco como Icaro Rayabajar En Instagram igual Icaro Rayabajar Para que me envíen sus dibujos Y tengan la posibilidad de salir En las siguientes galerías de dibujos Que estoy subiendo periódicamente Más o menos como una vez a la semana Entonces no olviden agregarme En mis redes sociales No olviden también que tengo un segundo canal Que es Icaro Rayabajar Que es Icaroar 2.0 Que pena También mi hermano sube gameplays Para los que les gustan los gameplays Se los recomiendo el canal de él Que es Aaron Juega No siendo más Me despido Nos veremos en una próxima ocasión Y hasta luego